Oh, pasa a ver con el video, ya está el centro 3, 2, 1, llanto Yo tengo que matar a quien está presente Como ellos conmigo tienen su sonido docente Plata de mantequera, objeto con el oponente Voy a matar con el objeto que tengo en frente Pero no saben que te maté ya de una vez Porque saben cómo tengo fluidez Cuando ya proviso acá, nunca me espupirás Como un objeto te ha tratado tu ex Y los niños que no saben seros un idiota Llego hijo de puta, sabe sentir bien la teta Quiero ganarme, pero le cierro la bolsa Con lentes o sin lentes, igual veo tu derroba Pero entonces está el objeto Pero tu dan suena muy obsoleto Mira, de repente te vas a la deriva tu lente Pero sin tu lente, tú vagando en casa Ey, discleta, ¿qué pasa, carnal? Tu flota produce de objeto, pero es sexual ¿Qué te es foto, vengo? ¿Qué pasa, carnal? La pelacha tiene objeto, pero es anal Ey, pero tú sabes que el toque viene como ya es irreversible Te puso conmigo, mi hija se gana un poco de dolor No es irreversible, tú no vas a poder conmigo, amigo ¿No sabes que tú es visible? Eres un maldito objeto insensible Tranquilo hermanito, vengo, sabes, es invisible Yo no soy un objeto, pero soy inamovible En serio, hermano, vamos a escupirle Yo de aquí vengo siempre a corregirle Depende de este loco, lo hace un tío Ey, usted es un objeto, pretexto, objeto Pero nunca aquí vengo Yo conmigo estaba complejado Yo conmigo te dejo más callado Yo te digo que te ha matado Me está matando un objeto volador de identificar Porque ni nadie te identifica Por eso yo vengo con la rima el toque se practica Además de esto, sabes que te gané Eres un objeto, puto, al tacho te tiré Tiempo ¡Gracias, chico! ¡Buenos fusibles! ¡Capá! ¡Capá! ¡Suscríbete! ¡Buenos fusibles, amable! Muy buena Ayú ¡Dres! 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 Lleva el BB19, espectáculo, un aplauso para ti ¡Vale todo, vale todo! ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Está bien? ¡Vale todo, vale todo!